Estamos de regreso y pues como cada semana tenemos a la distancia a nuestro querido Edson Pompa, quien tiene interesantes recomendaciones para todos nosotros en la red de redes. Edson, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Nick, muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Muy bien, Edson, ya estoy listísima para escuchar estas recomendaciones. Seguramente has planeado algo especial, seguramente porque también ya estamos en las vacaciones. Exacto, traigo cosas para aprender y para crear en estos tiempos libres que vamos a tener mucho estos días. Y quiero empezar, siempre hablamos de la inteligencia artificial, de diferentes aplicaciones, pero no hemos hablado de qué es la inteligencia artificial, cómo se hace, cuáles son sus aplicaciones, en qué industrias están. Y justo hay una aplicación que viene un curso súper rápido que todos deberíamos tener, que se llama inteligencia artificial y así se llama la aplicación. Y no es otra cosa que un tutorial de todo esto que les estoy comentando de los usos de la inteligencia artificial, cuáles son los tipos de inteligencia artificial, estrategias para nuestros negocios en inteligencia artificial. La verdad es cómo ganar dinero incluso con inteligencia artificial. Es muy buena, pongo este tutorial porque mucha gente de repente nos escucha hablando de la inteligencia artificial, pero no lo entendemos muy bien. Entonces, qué mejor que tener una aplicación que nos dé este minicurso rapidísimo para saber qué es y cómo aplicarla. ¿Cómo ves, Nid? Me encanta porque, pues ya sabes, siempre hay que estar aprendiendo. Y bueno, lo acabas de mencionar, qué mejor que conocer lo que está ahora, que es la inteligencia artificial. Y más, si ya la vamos a comprender, la vamos a poder explotar mejor. Exacto. Y para explotarla mejor, ya saben que yo tengo muchas semanas hablando de estas aplicaciones y páginas que están generando revuelo en todo el mundo. Y me encontré con una que me encantó porque se llama Reelify, R-E-E-L-I-F-Y, que es una aplicación de inteligencia artificial que nos va a ayudar a editar videos, tutoriales, reels con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que vamos a subir nosotros todos los videos que queremos que haga un mix o una edición. Y lo que va a hacer esta inteligencia artificial es que va a ver cuáles son las partes más importantes del video, más relevantes, con mejor nitidez. Y te va a armar un video de los segundos, minutos o el tiempo que tú le digas. Incluso le puede meter subtítulos o le puede meter otro tipo de cosas. La verdad es que está muy interesante, es gratuita. Obviamente, repite el nombre, se llama Reelify. De repente, también para nuestro negocio nos va a ayudar a generar contenido o simplemente Reels para nuestras páginas sociales, que también vale mucho la pena. Y así esta aplicación. ¿Cómo ves, Stanley? Edson, esta aplicación nos va a ahorrar tiempo. Porque nada más vamos a poner el material, las fotos o los videos, y en automático se va a generar, por ejemplo, los Reels o lo que necesitamos. Exacto, es automático, solo vamos a poner la duración. Solo es de video, esta no es de foto, la que sigue voy a hablar de foto, pero esta solo es video y está buenísimo porque nos ayuda. Ya no tenemos que editar ahí video por video. Eso, exactamente eso. Esta aplicación nos va a ayudar mucho tiempo, nos va a quitar mucho tiempo más bien, y nos va a hacer ahorrar mucho tiempo, perdón, no quitar, nos va a hacer ahorrar mucho tiempo, y vale mucho la pena para diferentes usos. Y justo hablando de fotos, Nid, hay una que ya saben que a mí me encanta subir fotos de viajes y de cosas en las redes sociales. Encontré una aplicación que con la inteligencia artificial la va a editar directamente en esta aplicación de una forma gratuita. Se llama Ihancer, I-H-A-N-C-E-R, que es para mejorar fotos con inteligencia artificial. O sea, lo único que tenemos que hacer es subir la fotografía desde nuestros archivos y la aplicación va a ser su magia y la va a editar de, te va a dar cuatro diferentes formas de edición. Ya tú le pones ahí si es un paisaje, si es una persona, si son alimentos, sí, lo que sea que vayas a editar. Si es un producto, entonces la inteligencia artificial ya nada más te va a aparecer ahí las opciones, y la verdad es que está buenísimo, les va a gustar. A mí me encantó, yo la descubrí apenas ayer, y estoy fascinado porque estuve de viaje y entonces estoy editando ahí mis fotos para poderlas compartir en redes sociales. Y pues así las recomendaciones del día de hoy, ¿cómo ves? Y ahora para todos los que están de vacaciones y que están subiendo fotografías, pues esta aplicación, esta última aplicación les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, también para quienes están emprendiendo algún negocio, y lo decimos, así como la aplicación anterior que es Realify, también esta les va a ahorrar tiempo, porque te va a dar cuatro opciones ya en automático. Exacto, te ahorra tiempo, quedas bien, subes, los filtros la verdad están muy discretos, porque sí hay gente que se pone filtros y parece que va a purificar en los canales. Sí, que ya ni son ellas, ¿verdad? Que ya ni los reconocemos. Entonces hay que ponernos filtros un poquito, pero no hay que exagerar. Así es. Edson, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Edson, por favor, recuérdanos tus redes sociales para que la gente te contacte. Claro que sí, Edson Céntricos en Instagram y en Twitter. Escríbanos de qué les gustaría que hablemos, qué tipo de aplicaciones les gustaría ver, y con mucho gusto investigamos y las traemos en próximos programas. Te mandamos un fuerte abrazo, Edson, que tengas una bonita semana. Igualmente, un buen día. Bye, bye. Chao, mi querido Edson Pompas, siempre nos trae interesantes recomendaciones para los teléfonos celulares, las aplicaciones, también para las redes sociales, y pues bueno, tenemos más información, en este momento vamos del otro lado del estudio porque mi compañera Fátima Ramírez ya está lista.